Buenas, soy RayDrax y continuamos con los desafíos de Kingdom Hearts 358 partidos de 2 días Y entra en el juego A veráis, a ver qué pasa Entra en el juego Y me dice, informe secreto desbloqueado, no sé si lo desbloqueé en la parte anterior, no me di cuenta Y no sé cómo se ha desbloqueado ese informe A lo mejor es consiguiendo emblemas de los desafíos Ni idea, si alguien me lo puede explicar por qué lo consiguió, mejor que mejor A ver, nos quedamos en la... En la misión 17 Especial Bueno, hicimos otra más, por si acaso, pero bueno Bueno, desafíos, a ver, 18, agrava, nos toca hoy Este, acaba en tiempo récord, recoger emblemas de organización Vale, tengo récord 52 Segundos de estos Casi un minuto Con esos 52 ya podéis coger los 3, porque yo lo tengo Así que, vamos a ello Enemigo, nivel de enemigo más 2 No me acuerdo por dónde tenía que ir Sinceramente Ah, no sé por dónde tenía que ir No sé por aquí Ah, si era acabar en tiempo récord Ah, es verdad, tengo que ir a toda hostia ¿Aquí había uno? No Ah, sí, sí que hay uno, tío Madre mía, voy a liar la parda, eh Vamos, vamos Vamos a toda hostia Tira, tira para allá ¿Eh? Madre mía Menos más que tengo el super salto Uf, pues no me sirve ahí ¿En serio, tío? No lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir Es que ya lo voy a venir Ah, pues sí Corre, vámonos Corre, vámonos Volvemos al castillo ¿Habéis hecho un nuevo récord? No he hecho récord, pero tengo las 3 ¿No? Sí, he conseguido las 3 52-59 52-59 Y antes tenía Y antes tenía 52-43 Bueno, he hecho un poquitín más Pero he conseguido las 3 igualmente Vale, va Ahora tenemos que ir a 19 a grabar Eliminar al desertor Acaba en tiempo récord también El nivel de enemigo más 2 Así que vamos a ello A saco A saco, a saco, a saco A ver si también me sale Bien la partida Vale, vale, vale Ahí hay todos juntos Muy bien, muy buena Va a salir Ralentizar el juego y todo Imagínate La de mierda que había ahí Perfecto Perfecto Me he hecho completada Creo que he hecho ningún récord y todo, eh Porque me he cargado Lo que no está escrito Volvemos al castillo enseguida 29-66 Nuevo récord Pues ahora no me he fijado Cuál era el anterior Pero ya lo miré en el vídeo Pero seguramente habrá tardado más Bastante más Vale Misión 20 Villa crepúsculo Vamos a ello Villa crepúsculo Aquí estamos Misión 20 Y 20 Destruir a los moles de sombra Uy, acaba en tiempo récord Este no lo tengo, eh Solo tengo un emblema A lo mejor ahora que soy más fuerte Puedo romper Recibes un 20% más de daño Nivel de enemigos más 4 Y tengo el récord 2-17 Pero en 2-17 consigo solo un emblema de estos Así que no creo que me salga Pero vamos a intentarlo La verdad es que no me acuerdo Yo recuerdo haber hecho esta bastante bien Pero no en esta partida claramente Pero Ya hace tiempo Aquí recuerdo que había una Vale, perfecto Es que ahora me los cargo bastante más rápido Venga, tantas voltretas Vale Vamos bastante más rápido De lo que pensaba Oh Mierda, corre Oh Vale, perfecto Y ahora esta Vale, hay que ir a todo hacia Corre A ver si lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, vale, vale Vale, vale A ver si tengo suerte Y me lo salgo a la primera Madre mía Eso es porque soy más fuerte Me cargo a los A los moles muchísimo más rápido Y no tengo ni idea Uy va De puta madre Lo consiguió creo, ¿no? Un minuto cinco Toma Dos Dos Sellos Ah, se llama sellos de desafío Vale, vale A partir de ahora Si me acuerdo Lo llamaré sellos Es que yo lo he llamado emblema Pero bueno Sellos, va Sellos de desafío Dos He conseguido Nuevo récord Un minuto cinco Vale, perfecto A ver Misión 21 Villa crepúsculo ¿21 Villa crepúsculo? Eh, aquí no hay ninguna 21 Villa crepúsculo Creo que me he rayado A ver, vamos a mirarlo un momento En las solo misiones Misiones normales 21 Villa crepúsculo A ver si es que no tengo Ay 21 a grabar ¿Por qué coño pone Villa crepúsculo, tío? Me he equivocado Espérate que lo escriba bien Que si no me lío Que si no me lío 21 A grabar Me cago en todo Tengo mal escrito Vale, la 21 es de a grabar ¿Por qué coño lo tengo mal escrito? Pues que manco que soy Bueno, va Pues en a grabar O los misiones Uy, va Sin querer es el lío O los misiones desafíos Y en a grabar 21 Acaba en tiempo Recoger corazones Hostia, pues no sé cuál es esta Como si era la del moniato de Pit Me voy a cagar en todo Bueno, vamos a ello Nivel de enemigos más 2 Uneta a Axel Buah Uneta a Axel Cuando me unían a Axel Era con Con el Pit Seguro No me la líes No me la líes Corre, hay que ir toda hostia Hay que recoger corazones Y no me sé Dónde salen los enemigos Pues sí, es lo de Pit Tío, qué asco Bueno, pues nada Hay que hacer esto Lo más rápido posible Que lo más rápido posible Es Lo Todo el subón Que lo harán en un cual Como tiene la misma velocidad Para todos Pues será igual Me acabo en todo Te gires tanto Que te voy a arrancar la cabeza Espero que no me la líe Por aquí Me voy a poner por esta parte Para que no me la líe Habéis visto que se agira ahí un poco Ahora se agira para la izquierda Y no tendremos que ir para la derecha Corre Y ahí estamos Perfecto Nos metemos un poco más por aquí Y nada Le seguimos de cerca En lo rojo Sin pasarse Más que nada Uy, va Pero a ver si me pasa Más que nada Para no perder tiempo Y así nos metemos enseguida A la puerta Corre Ahí estamos Nos metemos en la puerta Enseguida Y ahora aquí Nos seguimos otra vez A ver si no me lo paso ahora Y tengo que hacerlo otra vez Para saber más o menos Dónde están los enemigos Eh, esta parte La pasaré Porque La cortaré Porque si no Telita 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 Manera Vamos a ir hasta aquí Ya Venga, venga Venga ahí Ya, lárgate ya Uy, uy, va Que se me va Que mi mando Tiene el extingo Un poco jodido Venga, perfecto Omitimos Corre, 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 corre Omitimos esto también A ver que hay enemigos Por aquí ¿No? Vale, pues perfecto Nos metemos Omitimos esto Y hay que matar A todo ser viviente Vale Vale, rapidísimo Esto tiene que ser Vamos Lo más rápido de vuestra vida Venga, por aquí Nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale, perfecto Esto pasamos de todo Nos subimos aquí Y abrimos esto Ahora como estamos en desafíos Vamos Tochetos Y nos subimos por allí Venga, venga Ya está este apareciendo De la nada Y tirándome para abajo Es que Uf Que asco me da, eh Vale, perfecto Hay que conseguir todo Hay que conseguir todo Venga No sé cuántos enemigos Me quedan Pero Hay que matar A todo ser viviente Porque hay que recordar Que me salió uno Sí Vale, que he matado Unos cuantos, eh Omitimos esto Y a por él Madre mía Madre mía Madre mía Que palizón Venga, vámonos aquí Vámonos, vámonos Vámonos Tu madre ¿Por qué coño aparezco aquí ahora? Vale, tengo tres sellos Todavía Hay que ir a toda hostia Vámonos Hombre, yo creo que he ido Bastante rápido, ¿no? Creo yo Me he cargado Vamos Lo que no está escrito Sin saber dónde están los enemigos He ido a toda hostia Y ya está Corre, cojo Esto da igual Porque esto no No consigues corazones Así que no tiene sentido Además ya tenemos la misión hecha Hay que ir toda hostia Hay que salir de aquí Lo más rápido posible Venga hostia Volvemos al castillo ¿Lo tengo? A ver A ver, a ver Pasa esto Perfecto Me ha salido Tres minutos Treinta y tres Y cincuenta y cinco Casi treinta y cuatro A lo mejor si hubiera llegado a treinta y cuatro Me hubiera quedado un emblema Así que Yo creo que lo he hecho perfecto Ahora Misión veintidós Castillo de la bestia Ya vamos a otro sitio nuevo Castillo de la bestia ¿Dónde está el castillo de la bestia? Aquí Eliminar al sargento Este tampoco lo tengo Pero claro Ahora tengo un arma Super cheta Que me lo cargué en dos segundos O sea, pero es que Esto había Nivel de neumon más tres Tengo un tiempo de récord Dos cuarenta Deciocho Con solo un sello Pero bueno Vamos a hacerlo Venga va Creo que esta a lo mejor No me sale Porque hay que mover unas estatuas Y me las lían los enemigos Hay que ir a toda hostia Como podamos Como veis Hay que mover esta mierda Y me la pueden leer A los enemigos Vale, ya tengo uno Perfecto Vale, ya tengo dos Perfecto Tengo que mover esta Vale, vale, vale Perfecto Se ha abierto enseguida Lo he hecho bastante rápido Así que nos vamos enseguida Aquí es un poco jodido Porque Hay que matar A los enemigos Pero aquí Como estoy un poco fuerte Pues Esto Esto va rápido Yo me lo voy a cargar Más que nada Para que no me den problemas Más adelante Vale, perfecto Vamos 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 Vale, estaba saltando Hostia, he perdido un tiempo ahí Pero memorable Aquí nos tiramos Pues he perdido mucho tiempo ahí Creo que lo puede haber conseguido Si no olvidaré de parar Joder Estoy super fuerte, macho A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que Me cago en todo ¿Por qué que me cambié en la cámara Cago dos por tres, tío? Pues no sé si voy a llegar ¿Sabes? He perdido mucho tiempo antes Me la va a liar Me la va a liar Venga Volvemos al castillo Si queda así Tenía tres emblemas, ¿no? Bueno, sellos, tío Que se me me cojo Omitimos esto Y Oh, perfecto Consiguió dos más Vale Un minuto treinta y dos Veinticinco Nuevo récord Vale, a ver Ahora nos toca Misión veinticinco Villa crepúsculo Veinticinco Veinticinco Villa crepúsculo Vale Acaba en tiempo récord Recoger emblemas de la organización Este es lo más fácil Que te puedes echar a la cara Así que en el de enemigos Más dos Un minuto treinta y cinco Que tengo Vamos a ver Vamos a ver si lo hago más rápido ahora Que soy más rápido Claramente Aquí detrás tenemos uno Y vamos para allá Vamos Vamos Joder, macho Bueno Madre mía La que estoy leando Creo que de esa voy a pasar De ahí abajo Vamos por aquí Y esto mismo Quita, hombre Madre mía Estoy haciendo más las vueltas, tío A ver si he hecho un nuevo récord ¿O qué? 54 Oh, nuevo récord Perfecto 54, 59 Vale, no sé cuántas misión Eh, cuánto tiempo llevo La verdad Voy a hacer otra misión Va, 26 a grabar Bueno, antes de nada Voy a mirar en la tienda A ver si puedo comprarme algo Puedo canjear Informe secreto ¿Otro? A ver, vamos a mirar una cosa A ver Ah, tengo 94 Eso es lo que quería mirar 94 sellos No Te desafío Tengo una especial para ti ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? O eso era de ya O de eso ahora Hoy tengo algo especial Muy especial Echa un vistazo Libera espacio Me queda Ah, sí También hay que decir Superlímites Consiguí esto Cuando me pasé Todo el El modo misión Te sale esto Para comprar Y puedes configurar Y puedes configurar Los límites En las opciones Para el modo misión Pero vamos Me lo compré Y ya está Oye, por aquí no hay nada Que comprar No No Y aquí tampoco Esto Esto no me interesa Hostia A lo mejor Ahora este Si me me interesa Porque necesito Subir nivel A lo mejor Me compro este Un pulso de experiencia Y me voy a comprar No, no, no Cancelar Cancelar Por ahora Primero voy a comprar Libera espacios Que ya hace tiempo Que no me lo he comprado 50.000 A ver Sintetizar A ver si hay algo nuevo Nada Nada Y canjear Subir nivel Oh Que bueno Eso es buenísimo Vamos A ver Prisa 3 Prisa nivel más Parte furiosa 5 Transforma tu arma En combos aéreos Más rápidos y largos Pero esta es la que tengo yo No, parte furiosa Esta no es la que tengo yo Parte furiosa Ah, esta es parte furiosa Más Y yo voy a canjear Otra que es Que es una peor O sea Una máquina Venga a ver Que voy a hacer yo ahora Ah, si Equiparme el nivel más Vamos a equiparme El nivel más Y me lo equipo aquí Por 2 A ver cuánto subo Más 2 de fuerza Más 4 de magia Más 2 de defensa Más 1 de bonificación letal Más 6 de beat Aún tengo Un nivel por Ah, pues no He visto un nivel por 4 Por subir Pero no Lo tengo por aquí Metido Aquí está Bueno, aún me queda este Por subir Por equipármelo Y un hueco ahí ¿Qué me pongo? ¿Otra cura? 6, 5, 5, 6 A ver, si tengo una cura Me la pongo ya Pues no, no tengo curas Pues voy a poner un electro Si tengo Electro Y así están todo En 6, 6, 6 Menos electro más Más Vale, pues ya está A ver Hola, misiones Desafíos Vamos a hacer La última 26 a grabar ¿No? Estamos ahí en 26 a grabar Da pocos saltos Destruir las moles de sombra Telita Este a lo mejor No lo hago, eh Uno, uno, uno Vamos a ello, va Da pocos saltos Ahora hay que utilizar Un montón de magias Así que si no lo consigo Me pondré un montón de magias Y ya está Más que nada Para no saltar Y atacar de lejos Vale, a ver Primero voy a mirar Ahí hay uno Nos ponen uno Ya de paso En serio, tío No le he dado Joder Vale, perfecto Y aquí Parece que no hay ninguno Ahí arriba Y si hay alguno Me cago en todo A ver ¿Cuántas magias tengo? 6 Espera Te voy a poner La aero En electro Porque Uf Nivel limitado a 8 O sea que tengo Nivel 8 Ahora mismo En serio, tío Me cago en todo ¿Dónde están, tío? Eso no es un salto, ¿no? Porque si eso me cuenta Como un salto Me voy a acabar en todo Me cago en todo Quítalo en ello ¿Eso cuenta como un salto? No No Atacando Si salta solo atacando No cuenta como un salto Vale, vale Vale Voy a poner aquí Aquí perfecto Vale Ya tengo otra más Me quedan Dos Vale Vale, uno menos Me quedan dos, tío Vamos por aquí A ver A ver si hay alguno por aquí Que puedo hacer De lejos Es que no me acuerdo Cuando Eh, aquí hay uno A ver si llega A ver si llega ¿Ahora qué hago, tío? No quiero saltar No quiero saltar A ver Voy a liarla Como eso no cuenta como salto Joder Voy a intentar saltar ahí ¿Por qué coño me congela así de repente, tío? La otra vez igual ¿Qué coño tengo puesto Para que me pase eso? Eso no cuenta como salto, ¿no? A ver Vale, perfecto Mata a ese Mata a ese Por el amor de Dios ¿Mierda? Ahí estamos Dime que sí Me cago en todo Me cago en todo A ver A ver qué pasa aquí Es que no sé Si con un salto Ya se me quita Y no quiero liarla Por aquí no puedo hacer nada Voy a ir al siguiente Que es solo que me queda uno Y no quiero liarla, parda A ver Voy a mirar por aquí A ver si hay algo, tío ¿Qué puedo hacer? Voy a intentar subir Con el truco que acabo de hacer ¿Dónde está el enemigo? Ah, está ahí arriba A ver Vale ¿Con qué coño? Joder, mi mando, eh Mi mando me trolea Oh He atacado No he saltado Para que lo sepáis Cuando ataquéis Mientras salta No pasa nada Voy a intentar subir ahí Con el otro No creo No, 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 no Yo creo que sí que puedo llegar Venga No te caigas, tío Me cago en todo Ahora que lo tenía ahí Perfecto Estoy por probar A ver cuántos saltos Puedo hacer Sin que me quiten Un sello Y con uno Yo creo que tendría Suficiente Para subir aquí A ver Yo creo que con uno No me lo quitan Es que macho Mierda He saltado, tío Sin querer Bueno, pues ya está Hala He hecho dos saltos Y no me han quitado No me han quitado De eso Ah, que guay Vale, pues he hecho Dos saltos Y no me han quitado Así que Ya sabéis Con dos saltos Va bien Bueno, pues yo lo voy a dejar Por aquí Porque macho Tum, tum Tres sellos de desafío Nuevo récord Dos saltos He hecho dos saltos Bueno, pues ya está Creo que por hoy Va bien No sé cuántas misiones he hecho Del 18 Al Al cual Al 26 1, 2, 3 4, 5, 6 7 misiones He hecho 28 Voy a mirar A ver si La 28 mola O es bastante fácil Que es la siguiente 28 Recoger corazones No recibas daño Yo creo que esta La puedo hacer Así que vamos La última De no recibir daño Nivel de enemigos Más 3 No recibas daño Récord 1 O sea que me pegaron Una vez Ah, sí Recuerdo que Habían Desertores De estos gigantes No me acuerdo Como se llaman Comandantes Puede ser Vale, a ver Aquí la misión ¿Qué es? Ah, recoger Corazones Pues estos Me la sopla Tío Estos Estos Vale Estos Estos Están muertos Ya Vale Perfecto Vamos por aquí ¿Esto qué es? Ah, que no nos pueden ver Por aquí ¿Por aquí puedo ir? Sí Bueno, por aquí primero Para conseguir más corazones Bueno, bueno, bueno Joder Me cago en el Vence a los sin corazón Que no me dejaba Lanzar magia Vale, vale, vale Estos Estos supongo que Vale, perfecto ¿Eh? Vale, perfecto Aquí sale otro Y nos vamos por aquí Que me queda uno, tío Me queda un Miercilla Justamente son estos Lanza magia Lanza magia Ya, tío Joder Es que, macho 50.000 años La mierda esa No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Madre mía Pues he hecho el récord Y todo Venga, vamos Tres emblemas No recibir daño La verdad es que Cuando eres súper fuerte O sea, estas misiones Son Más tonterías imposibles Pero bueno Hay que hacerlas Hay que hacerlas todas Bueno, pues por último Hemos hecho esta Tres sellos de desafío Nuevo récord Pero ya la tenía Así que no consigo Ningún sello Pero hemos llegado A la 28 Vale, voy a apuntármelo Castillo de bestia La siguiente también Es el castillo de bestia Eliminar a los neosombra En tiempo récord También la tengo hecha Pero bueno Lo haremos en la siguiente parte Así que Informe secreto desplegado ¿Pero por qué me sale Todo el rato? ¿Es el mismo siempre? Vamos a mirar A ver Archivos Personajes enemigos Ah, vale No, mira Archivos Diarios de rosas Madre mía Cuántos diarios Archivo secreto A ver ¿Y el archivo secreto Dónde está? Sinceramente no sé El archivo secreto No sé cuál es A ver ¿Qué hace el día 358 En blanco, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué coño sale Si está en blanco? A ver ¿Cómo que? No entiendo Lo del secreto Lo del secreto No será Cuando aprieta el A Significado ¿Será eso? Bueno, si queréis Esto lo veremos Cuando termine los desafíos Y os enseñaré toda la historia ¿No? Ya que estamos Ya está, ¿no? Ahora ya lo tengo todo sin No, mierdas Joder, macho Voy a mirar un momentico Si ya no tengo nada nuevo Archivos Diarios de rosas Vale, está todo Sin nada nuevo Supongo que los archivos secretos Es esto De apretar el A Y te dice el significado ¿No? No sé si en todos Habrá un significado de eso Bueno, pues nada Lo dejamos por aquí Dadle like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego